La verdad que muy contento, un partido tremendo, fue tremendo, hasta los últimos 35 segundos del partido no lo podíamos definir porque bueno, fue durísimo, un rival complicado, la Costa sabíamos que iba a ser así, yo a la otra vuelta se lo había dicho a ustedes fue así que en juveniles la Costa le ganó a Madriaga, donde Madriaga había salido campeón regional de los Juegos de la Provincia dio el batacazo, fue el primer partido pero sabíamos que iba a ser muy duro y así lo fue, fue tremendo el partido Bueno, vos hablás de la Costa, hay 3 partidos, 3 que fueron protagonistas en la Costa, 2 que estuvieron ustedes ahí disputando un encuentro que sin dudas, Gustavo, sumamente positivo en cuanto a los resultados, ¿no es cierto? Sí, la verdad que, vos sabés que me decían cuando me hacen la nota al canal 4 de Madriaga es, me preguntaban y me desasombraban por el nivel que tenían porque no solo fueron, fue gente de, muchos técnicos de otro lado a ver las finales y bueno, me decían que el nivel que tenían las chicas y bueno, esto es una preparación durante todo el año que ustedes están viendo a través de partidos amistosos, entrenamientos, donde no faltaron casi nunca las chicas y bueno, el orgullo de haber, de vuelta, haber llegado con menores y cadetes a la final ¿Qué balance haces de este año y del trabajo que venís haciendo durante estos años con las chicas? Primero, siempre es un balance muy bueno, creo yo, porque se ha llegado a un nivel, creo, muy bueno en lo que respecta a Humboldt, hay muchas chicas que creo que no se tienen que quedar acá hay muchas que creo que ya tienen que pensar, irse a jugar a otra liga nacional, mucho más grande te puedo hablar de Juana, bueno, Sofía que ya está allá, Agustina mismo, Guadalupe Irigoyen Jessica Paloso, la zarquera, Alesia y Rocío Aumiral que solamente cumplió 12 años ahora el avance que ha tenido la nena esa, hay muchas chicas yo creo que ya, creo que tienen que partir y bueno, en el balance ha sido muy bueno, sobre todo las cosas, esto hace 7 años que se vienen haciendo 8 Humboldt y han pasado muy buenas jugadoras, por ejemplo, lo que pasa es que nunca tuvo el furor como hace 3 o 4 años tiene el Humboldt, ¿no? pero yo creo que, en lo respecto a mí, creo que le he tratado de dar todo estos años creo que la continuación de mí, bueno, se seguiré o no, estará por verse el que venga tiene que seguir, las chicas tienen que seguir jugando el Humboldt porque esto es una movida hermosa, el Humboldt es maravilloso y bueno, es como yo digo no la tenés en la calle, la tenés acá adentro, en un lugar cerrado, seguro y para mí Pirán está, como dije la otra vuelta, en un nivel tremendo creo que uno de los mejores en la zona, debemos uno de los mejores en Humboldt ya a nivel provincial y zonal, de eso estoy seguro porque me lo han dicho y los resultados lo demuestran Gustavo, ¿cómo tomaron las chicas los partidos y el campeonato de menores? Hubo una felicidad tremenda, la verdad cuando terminamos el partido el domingo, bueno nos juntamos un cachito y bueno, hablamos primero sabíamos que el partido iba a ser difícil en menores, ¿no? como te digo, faltando 35 segundos lo definimos poniéndonos dos arriba pero bueno, tienen 13, 12 años, el menor y sí, pero ya saben que esto fue todo el sacrificio el sacrificio de ella, el sacrificio de los padres que la mandaron frío, lluvia, calor a lo último, igual la mandaban y la gana que tienen de progresar y como yo le digo, esto es a ustedes, uno pone el granito de arena a venir todos los días, enseñarle siempre algo nuevo siempre digo que yo no soy profesor, ya lo digo pero bueno, todo lo que aprendí, lo que me han enseñado como Carlos Balba estos años lo supe recoger y inculcarle a ella, que es lo más importante ¿En lo que queda del año, queda algún otro partido, algún otro amistoso, algún mano solidaria? y estamos tratando de ver porque ya se están definiendo toda la liga en Maipú, en Mar del Plata, en Ecochea están jugando las finales de la liga todo el mundo y ya es complicado, ya venir, ya todos terminan a esta fecha ya hay localidades donde terminaron de dar handball así que vamos a ver si puedo agarrar alguna a hacer algún evento más de mano solidaria también más vale quiero agradecer a todas las escuelas, a la 15, a la 25, a la escuela 5 la posibilidad de haberme dejado de haber hecho algo por las escuelas, por las instituciones que esto es importantísimo esto a través de que yo siga en handball ojalá, si Dios quiere, o venga otra persona también tiene que seguir con esto dándole una mano a través de handball a las instituciones o etcétera, que esto es importante es importantísimo Gustavo, que hablas de tu continuidad o no, que probabilidad hay y también hay alguna opinión de los padres, teniendo en cuenta que hace tanto tiempo estás con las alumnas en este deporte probabilidades de que me quede en deporte, bueno, ya prácticamente hay muchas hay también, lo voy a decir porque me gusta ser sincero del gobierno que va a entrar bueno, ya algunas mamás le han dicho que me quieren dejar acá en handball bueno, orgulloso estoy por el trabajo creo que me lo están reconociendo que he hecho durante todos estos años sin mezclar nada como te dije, soy sincero a los padres saben como soy no me gusta mentirles no me gusta andar por atrás me debo a las nenas yo me debo a las nenas entre quien entre si quedo en deporte y no tengo que hacer handball hay otra persona mejor que yo que le pueda agregar algo más o darle algo más lo voy a felicitar si lo tengo que ayudar lo voy a ayudar pero acá lo más importante son las 68 criaturas que hay en handball eso es lo más importante también quiero agradecer porque estos años el gobierno que estoy trabajando me ha dado todo a no ser el último viaje que lo tuvimos que pagar nos dieron todo todo desde la posibilidad de entrar estos dos años a la liga que fue muy costosa hasta un viaje a Mar de Ajo que no me olvido para las chicas fuimos a un hotel la fiesta del año pasado eso yo si tengo algo en la vida me gusta ser agradecido y reconocer entonces no es para mí sino para ellas entonces también quiero agradecerle porque le voy a agradecer de por vida porque a través de ellos pudimos por primera vez entrar en una liga de handball como lo hicimos el año pasado y la madre si imagínate están haciendo fuerza para que no me vaya hablando tocando puertas tengo un grupo de madres excelente excelente la verdad que tienen una fuerza un empuje tremendo Gustavo tampoco nos olvidemos de este polideportivo que queda ¿no? y el lugar el espacio en donde seguramente has entrenado y has dado charlas y has trabajado sobre la cabeza de esas chicas mirá la otra vuelta estábamos hablando con las chicas y en una nota que le vino a hacer no sé qué programa dos de ellas dijeron hace dos años un año y medio atrás eran las ocho y media nueve de la noche y estábamos entrando mucha gente lo sabe estábamos entrenando al aire libre en invierno un frío han pasado las chicas y hoy tener esto tener esto es algo es algo impresionante que no pensábamos nunca tenerlo por eso hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo para que la juventud haga deporte sea hockey handball básquet el gobierno que entra sé que lo va a aprovechar porque sé que lo va a aprovechar pero esto es algo valioso que nos hicieron y hay que cuidarlo hay que cuidarlo porque este lugar no, no fue fácil hacerlo ni conseguirlo yo por este lugar yo digo siempre que es la mitad mío porque luché tanto siempre al intendente a Paredes siempre decía a Jorge Pirán tiene que tener un poli cerrado Pirán tiene siempre siempre machacándole tiene que hacerlo y un día agarró y me dijo bueno Gustavo lo vas a tener lo vamos a terminar así que se empezó se terminó y hoy tanto handball como fútbol etcétera hoy lo tiene este es un lugar hermoso ni hablar estaba hablando con la gente de María Galler ¿sabés cuánto se paga cada disciplina alrededor de 120 por chico para ir a dar fútbol handball que dan los EF o como en verano ir a la pileta imaginate que esto es todo gratis Diana imaginate ¿dónde vas a encontrar?